Africanos con latinos, come once again Desarrolla lo que pide el pueblo once again Muchos me tapan por muerto por la cruz again Y esta bola de gas, can't deal with them ¿Quién tú crees que tú eres? Who you be my friend No conozco a nadie, quiero creer, yo no estoy Cuando las llamas de encendida tendrán que correr, que correr ¿Dónde se van a meter? Emito lírica en banda, para cantarle a mi pueblo Que esto ayude, merece respeto, sí Emito lírica en banda, para cantarle a mi pueblo Que esto ayude, merece respeto, sí Discriminación, no hay amor, no hay cariño Eso se mantiene de que eres un niño Discriminación, no hay one love, no hay cariño Ella está matándose, en la sociedad te lo dice Africanos con latinos, come once again Desarrolla lo que pide el pueblo once again Muchos me tapan por muerto por la cruz again Y esta bola de gas, can't deal with them ¿Quién tú crees que tú eres? Who you be my friend No conozco a nadie que no cree en donde están Cuando las llamas de encendida tendrán que correr, que correr ¿Dónde se van a meter? Esto es África, latinoamericana Desde tu jurisdicción hacemos lo que nos da la gana Siete veces a la semana, golpe y ya está más sacana Back up to press a boom ahead África, teche man en el Caribe Me salgo sangre negra, esto no hay quien lo derribe Esta es la herencia pura, el coro ni te lo describen Back up to press a boom ahead Áfricanos con latinos, come once again Desarrolla lo que pide el pueblo once again Muchos me tapan por muerto por la cruz again Y esta bola de gas, can't deal with them ¿Quién tú crees que tú eres? Who you be my friend No conozco a nadie que no cree en donde están Cuando las llamas de encendida tendrán que correr, que correr ¿Dónde se van a meter? Somos una sola voz, sí Una sola raza, sí Una sola voz, sí Una sola raza, sí Un solo mundo Un solo mundo Mi voz, latinos en la casa represent Mi voz, africanos en la casa represent Y vos, somos una sola raza y yo soy su voz Africanos con latinos, represent Espero que lo entiendas y entiendas bien Y si existe la unidad, my friend Es aquí en el Caribe que está en Belén Africanos con latinos, oye bien Desde el Amazon a Jerusalén Que se sepa la verdad, ¿dónde estén? Desde Jukenán hasta allá en Belén ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!